aquí comienza panorama informativo qué tal cómo están bienvenidos bienvenidas una vez más a panorama informativo comenzamos con las noticias el deporte sigue fortaleciéndose en la comuna de vicuña esta vez gracias a una millonaria inversión municipal para cuatro disciplinas todos los detalles los vemos a continuación con felicidad y muchas ansias de ya comenzar a utilizar los nuevos elementos para sus prácticas fue recibida la implementación para las academias deportivas municipales de vicuña y para talleres barriales que se realizan en sectores rurales de la comuna elquina balones cascos materiales de entrenamiento vallas protección corporal y mucho más fue lo que recibieron las escuelas de tenis taekwondo y voleibol subvencionados por el municipio como también de dos talleres de fútbol que se desarrollan en villaseca y nueva talcuna a través del programa senda previene inversión deportiva que superó los 5 millones de pesos yo estoy muy feliz por estos implementos porque igual nos ayuda harto para seguir mejorando y para que nuevos niños se acerquen a esta academia y que aprendan todos juntos me parece muy genial que nos puedan ayudar y lo agradezco mucho parece bueno porque nos ayudan igual harto para seguir adelante y que no aporte igual super agradecida de las gestiones que se hacen bueno las implementaciones son siempre necesarias y óptimas para el mejoramiento del nivel del tenis bueno yo lo hago por mantenerme físicamente bien pero mi hija lo quiere hacer a nivel competitivo así que estamos súper contentos de esta implementación que viene a mejorar los entrenamientos del de la academia a nosotros importante ya estar en el programa y ahora con estos apoyos de la municipalidad no nos sirve bastante para los porque esto es para los chiquitos para los pequeños nosotros hacemos un trabajo con los adultos que ya ellos se manejan solos pero estos chiquitos con este apoyo han dado bien pues están avanzando en este sentido implementos necesarios para hacer un recambio de sus materiales y a su vez aumentar el estándar de calidad de los mismos puesto que todos los insumos son los que se utilizan en torneos y campeonatos nacionales e internacionales así lo describen los propios monitores de las academias el año pasado para comenzar comenzamos con unos balones que eran de iniciación para los para los niños ya este año ya los niños han avanzado en sus técnicas y tácticas entonces la calidad de los materiales este año subió un poco estamos de hecho el alcalde no nos facilita ahora balones que son los profesionales que están jugando en las ligas ya ligas nacionales la olimpiada las ligas mundiales entonces gracias con eso ya los niños empiezan a acostumbrar más a otro tipo material y a poder subir su nivel con mucha felicidad los implementos son muy necesarios para el desarrollo de los muchachos hemos tenido mucho apoyo de parte del municipio en este sentido con lo que nos llega ahora podemos trabajar con mayor facilidad porque tenemos mucha gente podemos planificar de mejor manera podemos hacer cosas muy distintas y avanzar mucho más con los muchachos lo recibimos con mucho ánimo con mucho cariño es muy importante en el tenis siempre estar renovando lo que son los balones los balones tienen un desgaste muy rápido no es como en otros deportes que el balón dura mucho más aquí los balones se van desgastando muy rápido y como comentaba el encargado de la oficina de deportes lo complicado es encontrar el proveedor correcto porque muchos ofertan y son pelotas de muy baja calidad y siempre tratamos de tener los mejores implementos y que fue un proceso largo nos llegaron los balones de la mejor calidad posible que son balones que se ocupan en los torneos ATP y además también nos llevó harto implementos para hacer actividades físicas tenemos balones medicinales escaleras de agilidad vallas marcadores para la cancha así que estamos muy contentos con con esta llegada de material significativo aporte de recursos financiado en un 100 por ciento por el municipio de vicuña que se enmarca en una política de la institución edilicia que impulsa hace ya varios años llegando incluso a nueve academias municipales gratuitas en la actualidad bueno estamos muy 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 felices la verdad que el deporte es esto es ruido es participación es jóvenes disfrutando es pelotas bueno muchas cosas y la verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos porque nuestra administración efectivamente hemos entendido que el deporte era necesario poderlo implementar hoy día nueve academias deportivas acá el deporte para nosotros es importante y creo que hay la figura de el presidente de la comisión de deporte del consejo municipal que tergópez también ha sido muy importante para poder entender la importancia y los requerimientos que se tienen en cada una de estas instancias sin lugar a dudas las nueve academias deportivas han sido un antes y un después y cuando hablamos con los profesores ellos sienten no solamente tienen mayor cobertura que atienden más niños sino que tienen más apoyo hoy día con los implementos que le entregamos así que felices en esta entrega y el deporte sigue siendo una etapa de desarrollar importante por nuestra administración hasta el último minuto el deporte es vida y seguiremos trabajando por y para el deporte porque eso beneficia a los jóvenes y a los niños de nuestra comuna pero vemos con mucha alegría tuve acá a la cámara y viste la imagen de cómo la cantidad de niños que hoy día tenemos a las diferentes academias municipales hablaba recién con franco profesor de taekwondo y con mucha alegría cierto agradecí esta implementación y comentábamos un poco de la buena salud que hoy día goza el deporte comunal aquí es muy habitual ver el polideportivo que está haciendo taekwondo que después viene el funcional que después viene el vole porque después continúa el básquetbol y creo que eso nos invita cierto a seguir fomentando el deporte a seguir entregando recursos a mí afortunadamente me corresponde recibir la comisión de deporte dentro del consejo municipal y creo que hemos desarrollado una una gestión muy exitosa en conjunto mancomunadamente con la oficina de deporte municipal comenzamos con tres academias municipales y ya son nueve las academias y creo que tenemos que fortaleciendo esa línea en total son 613 unidades y 19 kits de implementos deportivos nuevos para estas iniciativas que destacan no sólo por su cantidad sino también por su calidad un aporte robusto que demuestra que los deportes tienen espacios y condiciones óptimas para su desarrollo en la comuna en beneficio de la población local principalmente para el semillero del futuro y en otras materias el club del adulto mayor estrellas del valle de nueva talcuna inauguró un nuevo espacio en su sede social un momento especial que fue acompañado por el alcalde de vicuña rafael vera castillo más información en la siguiente nota una simbólica y significativa inauguración vivieron vecinos y vecinas del sector de nueva talcuna se trata del club del adulto mayor estrellas del valle una organización con 17 años de historia que no contaban con un espacio esencial como lo es un servicio higiénico y alcantarillado de esta manera con el financiamiento y colaboración de la municipalidad de vicuña pudieron concretar tan anhelado sueño en este contexto recientemente el alcalde rafael vera castillo visitó las dependencias de su sede social para conocer este nuevo espacio nosotros hicimos un como le llaman como una fosa así de un metro y pusimos unos palos por atrás y los cerramos pero lo que hicimos para poder nosotros sentarnos de una lavadora vieja sacamos parte de adentro y así entonces tener este baño para nosotros es una alegría inmensa y realmente todo lo que hemos hecho no tan sólo el baño sino hemos tenido varias oportunidades que nos han estado ayudando como municipio tanto el alcalde como las personas que una llegaba allá nos han abierto las puertas y nos han recibido y se ha logrado muchas cosas y eso es lo más importante de tener nosotros para nuestros adultos tener algo tan tan básico que es un baño que a la cual a nosotros nos sirve mucho en estos tiempos en pandemia nosotros no teníamos todo esto que era muy innecesario pero gracias hoy nos sentimos felices por eso quisimos hacer esto invitar al alcalde y darle las gracias porque es algo que nos ayudó mucho porque la mayoría también fue parte del municipio para poder construir este baño la verdad que muy feliz muy feliz el club de adulto mayor tenía una caseta hace años atrás ayudamos al cierre primetral ayudamos efectivamente que esta caseta se construyera una pequeña sede muy modesta pero una sede al fin y al cabo que les diera la oportunidad de poderse reunir después con el tiempo nos plantearon la necesidad de un baño bueno hoy día un baño de buen nivel un baño de que cualquier persona se merece efectivamente el que le hemos construido con recursos propios con recursos municipales y sin lugar a dudas nos da felicidad porque sabemos que para ellos es importante lo que no lo que ignoramos absolutamente lo que hemos vivido hoy día cariño un reconocimiento que por aquí está que me lo han entregado ellos este otro reconocimiento que es exquisito también y tanto amor de tanto amor la verdad que así ha valido la pena ha valido la pena ser alcalde la verdad cuando uno ve que la gente valora el esfuerzo que hemos realizado durante todos estos años mi corazón se queda acá sin lugar a dudas mi agradecimiento y más allá de la gran cantidad de actividades y reuniones que tenemos todos los días dios se ha obvio nos da nos alumbra un minutito para tomar buenas decisiones y habernos dedicado aunque sea una horita y algo a compartir con nuestros adultos mayores en este club de adultos mayor tan importante y que ellos están agradecidos por lo que nosotros hicimos pero nosotros estamos mucho más agradecidos por todo el cariño que nos han brindado cabe señalar además que gracias al apoyo del municipio el club estrellas del valle hace algún tiempo pudo optar a otros mejoramientos como las ventanas y una ampliación así como el cierre perimetral que fue costeado mediante una subvención municipal y con este importante momento para el club del adulto mayor de nueva talcuna vamos a nuestra primera pausa en breve estamos de vuelta estás viendo panorama informativo abone ol Aló, necesitaba yo Hay un incendio en el bosque Parece que algunas personas están evacuando el sector Pero yo tengo que cuidar mi casa Ven, rápido, por favor Hola, mi nombre es Gabriela Urrea Soy médico del Hospital de Vicuña Y referente de la campaña de invierno de este 2024 En esta oportunidad, como Cotebal Queremos informarte del funcionamiento De todos nuestros dispositivos de urgencia del valle Comenzando por nuestro Hospital de Vicuña Atendemos las 24 horas del día De lunes a viernes, en horario hábil Contamos con dos médicos para la atención de urgencias A excepción del día lunes Que contamos con tres médicos por la alta demanda Durante el fin de semana Con mucho esfuerzo y compromiso por parte de nuestro equipo Contamos con dos médicos en horario hábil Que apoyan la atención de nuestra comunidad Debes saber que somos el único dispositivo de urgencia Con atención médica a las 24 horas de todo el valle Y además, somos el centro de referencia De las comunas tanto de Vicuña como de Paihuano Por eso nuestra alta demanda En esta campaña de invierno Pedimos que te cuides Que te vacunes si perteneces a un grupo de riesgo Y que prefieras quedarte en casa En caso de presentar síntomas de resfrío O una gripe Y que en caso que requieras la evaluación médica O la licencia Prefieras la vía del policlínico Para su resolución Así evitamos grandes aglomeraciones En nuestra urgencia En estos difíciles meses de invierno Cuidémonos entre todos Estás viendo Panorama informativo Continuamos con las noticias Y con el propósito de resaltar La figura de la premio Nobel En diversos puntos del país Se ha continuado con la entrega De bustos de Gabriela Mistral Por parte de la Municipalidad de Vicuña En esta oportunidad Fue la Universidad Tecnológica Metropolitana Del Estado de Chile Casa de Estudios Que desde el mes de agosto Cuenta con un homenaje A la poeta insignia Más información a continuación En el patio central De la Universidad Tecnológica Metropolitana En Santiago Quedó ubicado el busto de Gabriela Mistral El cual fue donado Por la Municipalidad de Vicuña Con el propósito de resaltar La figura de nuestra premio Nobel En diversos puntos del país Y también el extranjero Durante el acto En el que participaron Docentes y estudiantes Se resaltó el papel clave Que jugó Gabriela Mistral En la educación latinoamericana Especialmente en el ámbito De la escolarización infantil La actividad estuvo encabezada Por el alcalde de Vicuña Rafael Vera Castillo Y la rectora de la UTEM Marisol Durán Santis La autoridad de la Casa de Estudios Fue la encargada De recibir esta donación Y en la ocasión valoró Esta acción que está Llevando a cabo la comuna Elquina Nosotros queremos agradecer aquí Al alcalde Por esta donación Este regalo Que nos hace Del busto de Gabriela Mistral Para nosotros Muy significativo Que ella se encuentre aquí En este patio En este patio De una universidad estatal Y pública Donde es visitada Por estudiantes Por académicos Por funcionarios en general Personas externas A la institución Y creo que es significativo Por el legado Que nos deja O nos ha dejado Gabriela Mistral Así que yo en eso Quiero agradecer al alcalde Por este regalo La rectora dijo además Que la figura de Gabriela Mistral Es muy importante Para los estudiantes Pues fue una mujer Reconocida por la comunidad Internacional Por su pensamiento Adelantado a sus tiempos Legado que se le quiere dar A la institución Yo creo que va en sintonía Con el legado también Que queremos darle A la institución Y además Tener un referente Un referente De una mujer Y como lo decía Muy bien el alcalde Una mujer Que no tuvo distinción Que no tuvo reconocimiento En nuestro país Y sí Lo tuvo a nivel internacional Por tanto Tenerla acá Creo que es una semilla Que va a inspirar también A muchas otras estudiantes De querer Forjarse profesionalmente Y seguir Intaurando También Todo lo que tiene que ver Con mejores espacios Inclusivos Y más Reconocidos Para la mujer Por su parte El alcalde De Vicuña Rafael Vera Presidente de la Asociación de Municipios De la región De Coquimbo Indicó que este tipo De relaciones Con instituciones Como lo tem Le hacen muy bien A la comuna Bueno para nosotros Primero que nada Es un honor Tener un convenio De colaboración Con una casa De estudio Tan prestigiosa Como en la Universidad Tecnológica Metropolitana La verdad es que Hay un viejo refrán Dice Dime con quien anda Y te diré quien eres Y evidentemente Para nosotros Es un honor Tener este convenio De colaboración Y a partir De este convenio De colaboración Hemos podido traer Esta escultura Este busto De Gabriela Mistral A los patios centrales De efectivamente De la universidad Lo que nos llena De satisfacción Si hay alguien Que luchó Por la educación Pública Fue justamente Gabriela Mistral Yo le agradezco A la rectora No solamente recibir A nuestra Gabriela Porque es nuestra Es de todos nosotros En una estructura Tener hermosa Con tanta dedicación Con tanto afecto Sino también Llevar una carta Que da proposición De la rectora A las otras 15 universidades Que pertenecen A las universidades públicas Y efectivamente Ojalá sacar El día de mañana Una Un documento Que solicita A nuestra autoridad Que la región De Coquimbo Sea rebautizada Y sea la región De Coquimbo De Gabriela Mistral Creo que es justo Y necesario Creo que tenemos Que seguir trabajando En esa línea Rectora Mi agradecimiento Eterno Y Vicuña Siempre Siempre va a estar conectada Con su hermosa universidad La entrega de bustos De Gabriela Mistral Se viene llevando a cabo Desde hace años En diversos puntos del país Y en la vecina provincia De San Juan Argentina En el último tiempo Se han entregado En Quilaco Gersilla Quellón Peñalolén Quillón Punitaki Valparaíso Entre otros En las próximas semanas Se han entregado Nueva Imperial En la región De la Narocanía San Javier En la región De El Maule San Felipe En la región De Valparaíso Montevate En la región De Coquimbo Y también En Tlaquipaque Estado de Jalisco México Un homenaje A la poetisa Pedagoga Y entadora Popular Gabriela Mistral Y en otras materias Presentaciones Artísticas De jóvenes Módulos Informativos De salud Y prevención Actividades Recreativas Para niños Y niñas Y la toma De exámenes De salud Fueron parte De un evento Desarrollado En la Plaza Gabriela Mistral De Vicuña Este pasado lunes 12 de agosto Es la tercera edición De esta iniciativa Que se desarrolla En el marco Del Día Internacional De la Juventud Esto impulsado Por el Departamento De Salud Municipal A través De los programas Espacios Amigables Y Vida Sana Del CESFAM San Isidro Calingasta También Con el apoyo De oficinas municipales Y la participación Del Hospital San Juan de Dios De Vicuña El Centro Antupillán Y la sección Mic de Carabineros Una instancia Que tuvo una alta Participación De la comunidad Educativa Local Con presentaciones De bandas escolares Y con diferentes grupos Cursos Que llegaron Hasta el lugar En donde recibieron Valiosa información De salud y bienestar A su vez Transeúntes También se interesaron Por la oferta Que se presentó Escuchemos algunas reacciones Esta iniciativas En base a la oferta En base a los años anteriores Los usuarios Siempre piden Tener la voz De hecho Estas son instancias Para que los jóvenes Puedan ser escuchados Y que mejor Que se muestren Artísticamente Tienen una vocación Somos jóvenes Es por eso Es por eso que es importante Acompañarlo Acompañarlo Con los problemas Acompañarlo Con sus momentos felices Pero acompañarlo Y con esto Nos vamos A nuestra segunda pausa En breve Estamos de regreso Espérenos Estás viendo Panorama Informativo Hola Soy Cintia Bustamante Enfermera del Sesón Paiwano Vengo a darte La siguiente información Presta atención Llegó el invierno Llegaron las enfermedades respiratorias ¿Sabías tú Que durante el invierno Es frecuente Que aumenten las consultas En el servicio de urgencia Por los cuadros respiratorios? Ante esto Disminuimos La atención de calidad Que se le puede dar A los pacientes Que requieren Una atención de urgencia Si presentas síntomas De resfrío común Tales como Dolor de cabeza Tos Congestión nasal Dolor muscular leve Puedes tratarlo En tu domicilio Con agua Paracetamol Si estos síntomas Persisten durante dos semanas O agravan Debes acudir Al centro de salud familiar Con médico O sala era Por otra parte Si estos síntomas Agravan durante las dos semanas Posteriores a tu resfrío Debes acudir Al servicio de urgencias Tener precaución En los niños En adultos mayores Y en embarazadas Ante la presencia De síntomas Tales como Dificultad respiratoria Fiebre sobre 40 grados Dolor muscular excesivo Hundimiento de las costillas Coloración violácea En labios En daditos De las manos O los pies Debe acercarse De manera inmediata A su servicio de urgencia Más cercano Para atención inmediata ¿Cómo podemos prevenir Estas enfermedades? De manera muy sencilla Lavando con abundante agua Y jabón Tus manos Durante todo el periodo Y durante cada actividad Que realices Mantener ventilado Tu domicilio Abrir frecuentemente Las ventanas En el caso De que tengas hijos Debes desinfectar Sus juguetes De manera continua Con alcohol Agua o jabón Además de mantener Limpias las superficies En tu hogar Y evitar el contacto Directo con personas Que estén resfriadas Evitar cambios abruptos De temperatura Así podemos prevenir Estas enfermedades respiratorias Actuales Entre las diferentes áreas que conforman a la Municipalidad de Vicuña se encuentra el Departamento de Desarrollo Social, el cual tiene por objetivo principal contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y familias que viven en la comuna de Vicuña. Este departamento está compuesto por una serie de unidades y programas como el Registro Social de Hogares, Habitabilidad, Vínculos, la Plataforma de Prestaciones Monetarias Relacionadas a Subsidios, el de Familias, Seguridades y Oportunidades, el de Apoyo a la Seguridad Alimentaria, el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, el de Fortalecimiento Municipal, la Habilitación de Espacios Públicos Infantiles EPI Crianza y Asistencia Social. Son 25 las y los funcionarios que trabajan en este departamento quienes poseen vocación y empatía con la comunidad del Quina, orientando a los usuarios y usuarias en todos los procesos que se relacionen con las prestaciones que se entregan. Quienes requieran la atención del Departamento de Desarrollo Social deben solicitar una hora a través de los teléfonos 512-670-351 o al más 569-5215-5978 o de manera presencial en nuestras oficinas las que están ubicadas en la ciudad de Vicuña, Avenida Sargento Aldea 101 en la ex-hostería. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 14 horas. El Departamento de Desarrollo Social seguirá destinando los esfuerzos en reconocer las necesidades y problemáticas de los habitantes de Vicuña y generar acciones que permitan atender en forma integral a todos aquellos que lo necesiten a través de un equipo comprometido contigo. Gracias por ver el video. Estás viendo Panorama Informativo Y ahora en materias regionales. El pasado 31 de julio cerró la etapa de levantamiento de información del Censo de Población y Vivienda 2024, iniciando así la fase de procesamiento de la información. El Instituto Nacional de Estatísticas INE entregó el cronograma oficial que dará a conocer los resultados del proceso, cuyos primeros resultados estarán durante marzo del año 2025. En enero del 2026 se entregarán las estimaciones de la población y las proyecciones de las poblaciones, que son las que se utilizan para el desarrollo de las políticas públicas para los próximos 10 años. Un proceso exitoso que requirió el apoyo de más de 1.400 colaboradores durante los cinco meses de despliegue territorial. Cabe mencionar que el Censo recorrió todo el territorio nacional, logrando visitar a cerca de 7.4 millones de viviendas y en menos de 2.5% de ellas, las personas no pudieron o optaron por no responder el Censo al momento de la consulta o bien accedieron a responder en línea. Conozcamos algunas impresiones de las autoridades regionales. Fue un proceso exitoso, se logró hacer todas las coordinaciones necesarias, destacar la buena planificación que realizó el servicio, en este caso el Instituto Nacional de Estatística, de las cuales fuimos parte como delegación, encabezando estas comisiones junto a la Seremia Economía, donde pudimos planificar las distintas tareas. Recordar que esta metodología que hemos decidido y que el presidente Boris decidió aplicar en esta oportunidad, nos va a permitir tener un diagnóstico real, un diagnóstico actualizado, de quiénes somos los chilenos y chilenas, cómo está conformada nuestra sociedad y son insumos muy importantes para poder tomar decisiones estratégicas y en las políticas públicas de futuro. Destacar también que hubo una preocupación especial por la seguridad. Tuvimos una comisión de seguridad que sesionó permanentemente mientras se aplicó el censo, puesto que, dada la condición que teníamos en algunos sectores asociados a inseguridad, pudimos monitorear esta actividad de cerca y también agregar que en este proceso se permitió la contratación de personas para poder realizar las encuestas. Hubo también habilitado un call center, hubo habilitados distintos módulos y stand, con el objetivo de lograr censar a la mayor cantidad de personas posible para poder, insisto, tener un diagnóstico real de nuestro país y de eso poder enfocar las políticas públicas y estratégicas que tenemos a futuro, como por ejemplo la construcción del plan de emergencia habitacional y otras políticas que pueden ser planificadas teniendo la realidad de quiénes somos. Hoy día estamos en una etapa de procesamiento de la información y de integración de los datos. También recordemos que nosotros tuvimos distintas fuentes de levantamiento. Lo principal fue obviamente el terreno en toda la región, tanto urbano como rural, pero también dimos la posibilidad de que la gente se censara en línea, por ejemplo, a través de la página web. Entonces se integra todos estos resultados y se parte también codificando. Esto es hasta febrero del próximo año, del 2025. Ya en marzo del 2025 se entregan los primeros resultados básicamente de cantidad de personas censadas, cantidad de viviendas censadas a nivel nacional, a nivel regional y también de las comunas. Ya hacia junio del 2025 se entregan los primeros sets de indicadores de tanto de hogares, de personas y de viviendas, ¿cierto? Por ejemplo, conformación de los hogares, cantidad de personas por hogar, por ejemplo, características también de las personas, qué sé yo, pueblo originario, educación, migración. Ya hacia el segundo semestre del 2025 se entrega ya la base de datos completa y también la memoria censal. Bueno, como Ministerio de Economía, Fomento Turismo, cerramos muy contentos este proceso que contó con la colaboración de los municipios, de la delegación presidencial regional, por supuesto del equipo de estadística del INE de la región de Coquimbo, liderado por su directora Marcela Puz, de larga trayectoria, lo que demuestra que el trabajo colaborativo nos da estos resultados. Hacemos también, agradecemos a todos los ciudadanos que confiaron en este proceso de censo, que abrieron sus puertas, que si bien empezamos con un proceso de gestionar las confianzas, pudimos terminar con un proceso exitoso en la región de Coquimbo, que no tuvimos mayores problemas durante el proceso y eso habla de que se confían las instituciones del Estado y que hoy día vamos a poder contar con un proceso robusto que nos va a permitir la construcción de políticas públicas para el progreso de nuestro país y así vamos a seguir avanzando como Estado. Y antes de finalizar, les dejamos un tremendo panorama imperdible en el marco de la celebración del Mes de la Niñez y de la Juventud. En la Plaza Gabriela Mistral de Vicuña se presentará de forma gratuita el musical Bella y Bestia, inspirado en la conocida historia de Disney, actividad que se va a realizar este próximo sábado 17 de agosto a las 5 de la tarde. De esta manera nos despedimos. Que estén muy bien. Esto fue Panorama Informativo.